Hola que tal, bienvenidos a Lambrix IT nuevamente el día de hoy vamos a ver cómo instalar YouTube ya sea en nuestro iPhone, en nuestro iPod o también este método va a servir para la iPad ahora antes que nada quiero decirles una pequeña nota esta app, la de YouTube, la que ya viene instalada, esta la hizo Apple y en el próximo iOS, el iOS 6, ya va a desaparecer esta aplicación por eso Google hizo su propia aplicación de YouTube para reemplazar a esta que por cierto pues es muchísima la diferencia la que hay con la app de Apple, con la de Google la de Google trabaja muchísimo mejor y esta pues ya sabrán, sea lenta, no muestra todos los videos deja mucho que desear esta aplicación entonces pues vamos a ver cómo instalar la aplicación de YouTube aquí en el iOS primero que nada tenemos que ir a la App Store vamos a ir aquí en buscar y aquí así de fácil, le vamos a escribir YouTube vamos en buscar y vamos a buscar este, el icono de YouTube y se van a fijar que sea el de Google Inc le vamos a seleccionar ponemos aquí instalar y ahora nada más esperamos a que se baje y se instale y listo, ya se instaló y así de fácil y sencillo hemos instalado YouTube en nuestro iOS si quieren ver una reseña en general de la aplicación denle click al botón este que está apareciendo aquí en pantalla para que vayan a ver esa pequeña reseña que me armé si tienen preguntas, comentarios o sugerencias para otro tutorial ya saben, déjenlos aquí abajo en la caja de los comentarios y yo haré lo posible para responderles a todos ustedes últimamente ya he recibido muchos comentarios me es un poco difícil contestarles a todos pero bueno, sigo haciendo lo mejor yo soy Lambrix y los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!